¿Lisa cantó ante la justicia por Natacha? ¿La cantante de Bandana habló sobre la relación entre la modelo y el empresario paraguayo Belaztiki Duarte? La artista se descompensó mientras brindaba su testimonio. ¿Lisa cantó? ¿Lisa cantó? Lisa Vera, cantante del grupo Bandana, declaró como testigo ante los fiscales que investigan la muerte de Natacha Haidt en un salón de eventos de la localidad bonaerense de Benavidez. . Vera aportó información sobre el vínculo laboral entre la víctima y el empresario paraguayo Jesús Belaztiki Duarte, 47, que la acompañó al lugar del hecho y que ahora está detenido por falso testimonio. . Una versión periodística no confirmada por la investigación señala que Belaztiki Duarte sería vecino del country donde vive uno de los violadores denunciados por Haidt. . La citación de Vera tuvo como objeto indagar sobre la relación laboral que el hombre había entablado con Haidt y que motivó la reunión en el Salón Sanadu. . Al parecer, la cantante de Bandana participó con Haidt y Belaztiki de un encuentro previo en el que se gestó la idea de una reunión de negocios con el dueño del Salón de Sanadu, Gonzalo Rigoni, 45, luego testigo de la muerte de Haidt. . . Natacha, Belaztiki y Vera pasaron juntos el cumpleaños de esta última el 31 de enero último y también el 14 de febrero. . . . Día de San Valentín, esa vez en el restaurante La Tía Ñata, de Benavidez, cuyo dueño les pasó el contacto del dueño de Sanadu. . . Por tal motivo, los fiscales de la causa, Sebastián Fittipaldi y Diego Callegari, creen que la cantante de Bandana podría aportar datos sobre el vínculo laboral entre Natacha y el empresario. . . . . . . . . Vera dijo en las redes sociales, quiero desmentir todo lo que se dijo en el transcurso del día de ayer, donde se refirió por diversos medios que estaban yendo a buscarme con la policía. Nada de eso es cierto. . . . Los fiscales se reunieron con los peritos oficiales y de parte para definir las fechas de las pericias pendientes en el marco de la causa, que se realizarán en los laboratorios y la asesoría pericial del Ministerio Público Fiscal. . . Los estudios pendientes son los toxicológicos, que se realizarán sobre las muestras de sangre y orina de Haiti de los cinco testigos que estaban en el Salón Sanadu de Benavidez cuando murió. . . Y los anatomopatológicos, sobre los tejidos y vísceras extraídas de la autopsia para confirmar la causa de muerte. . . También restan los peritajes genéticos, en los que se analizarán los hisopados tomados a la víctima debajo de las uñas y en la zona genital. . 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 Antonella Olivera sigue conmocionada por la repentina muerte de su madre y comparte cada recuerdo o reflexión en sus redes sociales. Natasha Haidt falleció el sábado pasado en Villa Lañata, en el interior de un salón de fiestas llamado Sanadu. En medio de la investigación para esclarecer su deceso, quienes más sufren son sus dos hijos, Valentino y Antonella. En las redes sociales la hija de 20 años expresa y comparte sus recuerdos y su angustia por la ausencia de Natasha. Un nuevo mensaje de Antonella en Instagram conmovió a todos por la carga emotiva de la foto y sus palabras. Otra mariposa se posó hoy en tu balcón y falleció. Sé que estás ahí, lo puedo sentir, escribió junto a la imagen donde se le ve sosteniendo el insecto en su mano. Ex jefe de la Bonaerense, perito de la familia de Natasha Haidt. Daniel Salcedo fue superintendente de la policía científica y participó de casos resonantes como el asesinato de Axel Bloomberg, el robo del siglo, el triple crimen de general Rodríguez y la muerte de Alberto Nisman. Un ex jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo. ¿Qué pasa si la muerte de Natasha Haidt se presentó este martes como perito de parte de la familia de Natasha Haidt en la causa? Vamos a que investiga su muerte ocurrida el sábado último en el Salón de Eventos Sanadú de Benavidez, informaron fuentes judiciales. Vamos a colaborar con la fiscalía que viene haciendo un buen trabajo, ayudando a llegar a la verdad científicamente demostrable. Dijo a Salcedo, quien es licenciado en criminalística y en ese rubro hizo su carrera en la policía de la provincia de Buenos Aires. Entre 2002 y 2007 fue superintendente de policía científica y de 2007 a 2009 llegó a ser el jefe de toda la fuerza, de donde se retiró con el grado de comisario general. En su carrera como perito y jefe policial participó de resonantes casos como el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg, el robo del siglo al Banco Río de Acasuso y el triple crimen de general Rodríguez, entre otros. Ya retirado, se sumó como perito de parte de la querella de la familia del fiscal federal Alberto Nisman, donde avaló la hipótesis de un homicidio. Gracias por ver el video.